Irme en una borrachera, por testo de amarte, me trancó problemas a través del vaso yo viro. Las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento y me gana el coraje. De la decepción, al grande que he tenido, lo que tú me hiciste, es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos yo me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus versos, a mí me lastima. La cabeza con el brazo, yo la sigo viendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento y me arrepiento y me gana el coraje. De la decepción, al grande que he tenido, lo que tú me hiciste, es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos yo me olvido de ella. Ella me cambió por unas paredes y hoy quiere volver, nunca me ve mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, a mí me lastima. A través de un brazo, yo la sigo viendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. ¡Gracias!